bueno amigos del salvador increíble estamos una vez más en otro vídeo y pues por aquí seguimos el recorrido verdad rumbo hacia dónde o la verdad que no hemos dicho para dónde vamos prácticamente ahorita este machuca es el que dice que ha visto como unas pilitas como tipo nacimiento entonces esa es la meta que llevamos de llegar hasta ese lugar sí pero machuca las ha visto yendo por la carretera que por allá pasa la carretera en cambio nosotros venimos por todo el monte aquí nunca había pasado como siempre va a llegar a las personas se les un nuevo recorrido porque por la carretera es más rápido y más fácil pero nosotros lo hacemos por para que ustedes vean un panorama diferente será que era finca eso hombre mira que poco marañones pero ya está abandonado porque los acaban a uno penqueado para fuera porque como exportaban la pepa como la mandaban para les cortaban o sea que era marañonera entonces aquí ya se perdieron algunos palos pero aquí no ves que ya todo aquí era marañonera ve, ahorita los han quedado ya es la que ocupan babos mira que ahí esta montañita es a la que vamos esta la no, aquí estamos lejos todavía aquí es la montaña la montaña que hay está lejos los palos altos tienen ahí entonces vamos a la pila vamos a ir a ver la pila donde antes quemaban a los guerrilleros allí los metían allí quemaban también a los dicen vos que antes sólo que le cayera mal a alguien de los que andaba en la pelea en la pelea se iban a sacar de la casa y se desaparecian si pero como antes antes era más diferente vamos ya ahora gracias a dios vamos semillas ya estamos yo por ejemplo voy recogiendo donde hay una llanta este hay que recoger recogemos a mía a ver otro rato a soltarnos pues si a sando pepa a sando pepa de veras que sando pepa hay un montón si hombre nosotros podemos decir que que este este Omar los invitó a recoger a recoger pepa a ver porque mal nombre le pusieron a estas semillas pepa pepa le dicen pero son semillas son semillas pero semillas 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 se han civilizado vayan a honduras a decir pepa ya le van a meter presto un consejo si es cierto allá pepa es otra cosa pero como pepa vos porque porque como la semilla está afuera del marañón por eso le llaman pepa ya no hay ya no hay ya no hay vamos a ir al otro palo a ese de aquí un frasco de marañón si hombre un frasco de marañón queda riquísimo es como que hagas como el mangoneada pero que lo hagas de marañón marañoneada marañoneada si ya lo he comido veras que rico es con chile al guaste jocoteada esta la jocoteada mamoneada marañoneada y este la fresiada si aquí casi no hay va que no hay me lo he comido que hay 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 vay que hay que hay que hay así verde esta buena la jamella si allá ¿Qué pasa ya? Aquí ando como cuatro no mas. Para allá. Veamos que el palo tiene más. ¿Ya sabías que estas faltas? Si hombre. Ahorita miras al gusto. Ya cuando están bien atoscadas. Ya como las rolas de dentro. Si. Los pájaros se ve que se dan gusto. Si hombre. Mi prima. Antes trabajaba un primo mío. Solo a los que estaban arriba del palo. Sin necesidad de buscar los marañones. Porque hay quienes que vienen solo a tres marañones para hacer frescos. Si. Si no se arruinan los marañones cortando las gemellas. Bien. Bueno si ya está maduro ya está. No. Pero al estar tierno si. Al estar tierno si. Que arruin. Ya no creerlo. Yo más antes jugaba pero. Quibola jugaba con un aportado. Si. Bastante. Era mejor jugar con semillas de pescadillo. Mi prima tiene una marañonera. Mira la bolsita de esto caro. Si. Caro es la bolsita de estas semillas. Si. Un poquito. Así te dan por un dólar. Si. Es gran veneno para las gallinas. Para las viviendas. El humo. Algunos. Si es cierto. Así dicen. Aquí hay diferentes marañones. Ahí tenemos unos amarillos. Ah. Aqueles amarillos. Aqueles amarillos. Aqueles amarillos. Este es el marañón amarillo. ¿No lo ha visto? A mi? Ahí está picando. Ya le perdió las semillas. Este es así. Este es el gran marañón para las pepitas. Este es así. Este es amarillo. Miren. Miren. Si. Ya está. Miren. Camaray. Guanchanque. Si. Está más dulce. Este es más bueno. Comételo. No me gusta. Este está más grande camarada. Miren. La puerta. Para la puerta. Este es diferente. Si. Aquí. Mira. Este es como si un hombrero. Como que es el tecomate que usa el cipitillo. ¿Cómo va a ver la piel? Bien. Ahorita. Como que este tecomate es el cipitillo. Ah. Aquí suena hueco bien. Ah. Sí. Vamos a ver alguna fosa. Aquí suena hueco. Vení parate. Vas a ver. Ahí parate. Parate ahí a ver. Parate ahí a ver. Espérate, espérate. Ah. Sí, sí. Escarbemos. Machuca venga. Escarbemos. Aquí suena hueco. No habrá alguna caleta. Vamos a ir para abajo. Ahí hueco. No habrá alguna caleta. Ay, hueca. Vamos. Machuca. Machuca. Venga. Ahí suena hueco. Ven en ella. bien raro guau si pues si es que esta hueco todavía no se toca ningun cementado no es que hay que escarbarle mínimo mas de una cuarta puede haber una caleta pues si no es lo que te estoy diciendo no damos la misión de escarbar pero no un hoyo grande vamos a ver eso mejor bueno entonces amigos vamos a contar la historia de la pila esa pero lo vamos a hacer en otro video así que no se pierdan el siguiente video porque ahí es donde estaremos contando lo que es la historia bendiciones